Esta información viene desde Sucre, porque el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Olvig Eues, a través, a voz de todos los diferentes órganos del país, hablamos del Tribunal Agroambiental y otros, a nombre de ellos, ha rechazado, ha rechazado el recorte presupuestario que el gobierno pretende hacerle al órgano judicial. Esto con el pretexto de la nueva reestructuración en la justicia. Así lo ha manifestado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ahí está, flanqueado por el presidente de la magistratura, el señor Michel, en la ciudad de Sucre. Vamos, por favor, escuchemos esta información. Gracias cordialmente a los señores periodistas, a los medios de comunicación, un saludo cordial al pueblo. Acabamos de concluir una reunión conjunta que se ha venido desarrollando por parte de los magistrados de estas tres instituciones, en la cual hemos llegado a la siguiente conclusión. Evidentemente, nosotros nos sumamos a lo que son las muestras de solidaridad y de compromiso de una política de austeridad a nivel del Estado boliviano, siendo conscientes del grado de déficit financiero que venimos atravesando, y que esto ha generado el poder establecer, el poder promulgar y publicar ciertas políticas que están plasmadas en una ley financiera, donde de manera general a todos los órganos del Estado y a las instituciones públicas se nos realiza un recorte, un recorte de carácter presupuestario. Sin embargo, es importante traer también a colación de que de un profundo debate y análisis técnico, jurídico, realizado hace minutos atrás, se ha llegado a establecer que nosotros como órgano judicial consideramos que es materialmente imposible el poder sostener un recorte presupuestario de 170 y más millones de bolivianos que nos afectaría como órgano judicial y que dentro de lo que representa la partida de sueldos y salarios tendríamos que recortar alrededor de 97 millones de bolivianos. En ese contexto y en un marco de una autonomía presupuestaria en lo que representa la garantía de la independencia judicial es que nosotros evidentemente nos llenamos de profunda preocupación y vemos esa imposibilidad material de poder aplicar este tipo de medidas. Sin embargo, entendemos que es urgente una reestructuración inmediata hacia el órgano judicial en la cual necesariamente podamos realizar un análisis y evaluación de diferentes recursos humanos de carácter administrativo en estas tres instituciones, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, además del Tribunal Agroambiental, con la finalidad de poder evitar duplicidad de funciones y reducir el personal en ese sentido. Siempre evitando afectar a lo que representa la parte jurisdiccional, a lo que representan la disminución de ítem de juzgado, de jueces que cumplen la función y los principios de carácter constitucional como es el acceso a la justicia, el acceso a una justicia pronta y oportuna y sin ningún tipo de dilaciones. Nosotros entendemos que es importante que esa reestructuración se vea reflejada en una ampliación de lo que representa el número de jueces y de juzgados a nivel nacional para bajar la mora procesal. Muchas gracias. Saludados los amigos de la prensa, al señor presidente del Tribunal Supremo, a la señora presidenta del Tribunal Agroambiental. Efectivamente, ese análisis exhaustivo de las tres salas plenas del Tribunal Supremo de Justicia del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.